La Iglesia de Jesucristo Sanando tu corazón, sanando tu cuerpo Está aquí, me estando y me levantando Está aquí, me estando y me levantando Voy a abrir tu corazón 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 El Dios que en la paz no está, está aquí El Dios que salvó a los cielos, el Dios que canto a los muertos El Señor que ha resucitado, está aquí Si tan solo tu querer será, el poder de Dios El Dios que salvó a los cielos, el Dios que canto a los cielos El Dios que en la paz no está, está aquí El Dios que en la paz no está, está aquí El Dios que en la paz no está, está aquí El Dios que en la paz no está, está aquí El Dios que en la paz no está, está aquí El Dios que en la paz no está, está aquí Sanando tu corazón, sanando tu cuerpo Estar aquí, despertando tu corazón Estar aquí, despertando tu corazón Voy a abrir 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 tu corazón Seguir no eres libre, ere está para liberarte, para salvarte, para pura cruce ¡Gracias! 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 Tu corazón está aquí, confundo ya está aquí, y no se ve que no se siente, sanando tu corazón, sanando tu cuerpo. Está aquí, descartando, libertando, está aquí, descartando, levantando, voy a abrir tu corazón, tu corazón está aquí, descartando tu corazón, está aquí, descartando, levantando, está aquí, descartando tu corazón, está aquí, descartando tu corazón, 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 ¡Joy, Señor Jesús, Señor Jesús! ¡San a un corazón! ¡Y en la tierra y en la tierra y en la tierra! ¡No, en el corazón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!